Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa, estamos en un tramo de Simtrax, el tramo de Hraddeck Liptakov, exactamente no conozco el nombre, lo tendréis puesto en el título, y nada, hemos puesto aquí un servidor abierto con unos cuantos coches, yo estoy con este 325 E30, hay por ahí un E36 dando vueltas, tenemos algún Civic, tenemos incluso un Integra por ahí, no sé, hemos puesto un poquito de variedad de coches, estamos unos cuantos en el TeamSpeak, así que nada, vamos a desmutearnos y vamos a hacer una pequeña rutilla. Derecha, eh. Derecha, eh. Yo estoy buscando un tramillo. Volver a Vox. Vale, volver a Vox y vamos todos juntos si queréis. Que sí, ahora vamos. Voy a seguir. Pero esto tiene muchas marchas. 6 tendrá máximo, ¿no? ¿Qué te has cogido? El mismo que tú, es que eres el Integra este. Hostia. ¿Por qué no te pillas el Civic, tío? Para pillar distinto. A ver, ¿dónde estás? No te veo ya. Estoy aquí aparcado. ¿Y el 25? No, me voy a quedar hasta ahora. Justo es para un ir adelante. Venga, te sigo. ¿Eso que es diésel? Te arrancas, te arrancas. Tú, pero eso que es diésel, Dani. Sí. Si suena a petrolero. Es que es diésel. Sí, ¿no? 1009TDI. Le he metido el motor del Golf. O sea, el del Golfito, ¿no? Sí, pero chipeado. ¡Ah! Vas vitaminado, ¿eh? Sí. Me he metido ahí... Turbo de 130... ¿Izquierda o derecha? Por aquí, por aquí. Pues con tramo... A la izquierda ya conozco yo un poquito de... Vente, vente. ¿Dónde estáis? ¿Pero estos? Yo estoy siguiendo al Azul S, pero no sé dónde va. Yo estoy dando vueltas, que no sé dónde están. Vale, vuelve, Dani. Vamos a volver. Por aquí, por aquí. Por aquí. No, pero vamos a volver a buscarlos, tú. Espera, espera, espera. Sí, que sí. Que yo voy como en el pueblo, que es por aquí. Voy como en el pueblo, dice. Vente, vente. A la arranca, hombre. Pero por aquí no se puede volver a bajar al parking. Sí, mira qué guapo, tío. Mira, ven. Hola, buenas, señora. ¿Me puede indicar dónde están? Mira, no están. Es que no están ahí. Estamos en el parking. No, en el parking no, porque estamos nosotros viendo desde arriba... Estamos viendo el parking y no estáis, eso es cierto. Gracias. Yo estoy en el parking ahora. Acabo de salir de la fábrica de Curral. Vale, ahora vamos a ir a la salida. Ah, míralos ahí arriba. ¿Dónde? Vamos detrás de las casas. Tú, tú, tú. Relaja, ¿eh? Relaja. Esto... Spoon. 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 Spoon hace Spoon, ¿no? Spoon. Por aquí. Oh, Dios. Oh, Dios. Pero ¿y ese? Cominguero. Delincuente. Qué guapo se ve. Vale. Ven por aquí. Arranca ya sabe. O sea, entre a mí ya. ¿Y dónde está Arranca, que no habla el capullo? Está aquí, aquí. ¿Pero si sabías cómo salir? Yo qué sé. Yo salí por la puerta. Pero luego me he ido por otro lado. Como te he dicho de paseo, ¿eh? Mira, mira. Hasta luego. ¡Woohoo! 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 Para que arrenar, ¿eh? Las ruedas esas que llevas que son del Neurauto, ¿o qué? Ni eso, ni eso. Las del Neurauto son buenas comparadas con estas. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Ah, por aquí pasaba en el vídeo el tío. Pero estaba todo cortado. Ya veis, ya veis. Ya lo he buscado ahí. ¿Vuelta otra vez para el mismo sitio? Ya verás. Pero no. No metes para allá. Pero este tío nos va... Cuidado. Acabo de lavar el coche, tío. Preparad el agujerillo de vuestro orto, porque nos quiere violar por aquí. Sí, sí, ¿eh? Aquí vienen a hacer el dogging ese. Mira, aquí voy a mirar yo, que la cámara para atrás como... ¿Derecha? Mira, uno. El primero fuera. Yo no, yo voy a pedo burra. Derecha. Derecha. Y mira, otro fuera aquí. ¡Ostras! Ese te crees tú, chaval. Ese te extrañaba. Mira aquí, Pedrolo, sí. Mira ahí, voy a ir para la izquierda. Qué guapo está esto, ¿no? Está guapo, ¿eh? Es que... No confiéis en mí, ¿eh? Tengo la pinta esto, ¿no? Mira, los domingueros, que es delantera eso, ¿no? Sí, ¿no? Estamos otra vez en la rotonda. ¡Eh! 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 Me estáis dando envidia, dice. ¡Yo quiero un delantera, tío! ¡Yo quiero el Spoon, tío! ¡Cala mierda! ¡Ahora te conforman! ¿Cómo suena eso ahí atrás? Es que va empujando el cabrón. ¡Ja, ja, ja! Eres intento tomar por culo para allá. ¡Ja, ja, ja! Espéralo. ¿Qué? ¿Tengo que abrir yo camino o qué? Sí, porque... Detrás de aquí... ¡Pum! Va, venga. Ahora subimos para arriba. Pero si el BMW este te da bueno. Pero ¿hasta dónde va esto? Pero ¿dónde era? No lo hubiera pasado. Todas, una vez, una vez, una vez, una vez. No hubiera sido. Ah, pues era este el mapa que decía, eh. De Firnoa. Hemos perdido, eh. Preta, preta. ¡Hasta luego! Sí, un bug. Te voy a dar yo un bug a ti. Vale, ya. Habéis montado aquí la de Macao. Eso se llama conducir de gaupasa. No. No. Sí, eso se llama el bug de conducir de gaupasa. Eso se llama conducir en el rau que no toca. Entonces ya sabes lo que pasa. Hola. Suena hasta la arena. Ahí gravilla, tú. Sí, sí, bueno. Hasta la piedra. La piedra está para parar ahí. Ya te digo. Muy buena, ¿no? Está muy guapo el trago, eh. Gravilla y todo. Y él integra a este vato, pero es bien, ¿no? Hombre. Pero gira en la dirección, se gira como sola. ¿No te has fijado? No. Va, cuando pillas la horquilla y te metes hacia adentro, tío. El sonido mola. Se chilla mucho eso, eh. Pones la cámara de fuera y no chirrían, ¿te has fijado? Ya, pero ¿para qué ponen la cámara de fuera? A mí me gusta a veces. En ocasiones juegas en tercera persona, ¿no? Mucha vegetación ahí. No, para oír el coche muchas veces. No, no puedo ser mal. Ve, 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 ve. Ayer nos tenías que ver intentando dar una vuelta en chucuba de drift con la cámara de TV. De esa, la que del circuito. De verdad. Un coche. Posible, ¿no? ¿Para abajo o para que de aquí? ¿Para aquí? Siempre a los caminos. Mira qué guapo. ¡Guau! Este nos va a violar el orto, verás. Ya verás tú. Mira, tengo el lago y todo aquí. Hombre, pibi. Si nos dejamos no es violación. Ya, también es verdad. Esto es más guapo. Igual lo disfrutamos y todo, eh. ¿Qué? No. ¡No! ¡Talo! Eso ha ido a por Níscalos. Aquí hay saltos. Por favor. Aquí hay saltos. Vamos a dar la vuelta ahora y saltar, eh. No, si yo el saltinero. Mira, todo salto. Ahora para arriba, eh. Aquí habrá para dar la vuelta. Espera, que igual hay que echar un cabestrante aquí al M3 este. Sí. ¿Sales? Sí, sí. Como la vieja escuela. Yo voy de tunero, no quiero rayarlo, tío. A ver, 30 años cuidando el coche para venir por estos caminos ahora no, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, como la de la vuelta, casero. ¡Socorro! 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 Vale, vale, ya lo tengo agarrado. Vale. Ya lo tengo agarrado. Está super altera, tío. Tú... Mira mi rueda. A ver el llago, a ver el llago, eh. A ver, el llago, eh. A ver, el llago, eh. A ver, el llago. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Hostia, el llago! ¿Qué te pasa? A ver, con esa ruedecilla. Uy, Ranka. Ranka, va. A saltar. ¿Quién va al primero? Iago, que quiero ver cómo vuelan. Oye, que estoy echando uno. Es los corrietas, ¿no? Tenía rueda torcida. ¿Cómo, no? Ándale, güey. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaaja! 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 No se ha levantado esto. ¡Jajaaja! A ver, a ver, a ver, no? No, no salta esto, eh. A abajo de nuevo, ¿no? Vamos hasta arriba y damos la vuelta. A arriba, no? Aquí sí, al cruce, al cruce Yo necesito 20 kilómetros cuadrados para dar la vuelta al coche Tengo un banco aquí para echar un canelo Venga, va, dale Estamos todos, falta uno, creo Sí, los va a roto A fondo, ¿eh? No salta Ahí ha saltado él, el último ¿Dónde vas? Agárralo Es que no podía frenar el aire, no sé por qué No se me han desplegado el paracaídas No, frenar ha frenado Hay buenas casitas por aquí, ¿eh? ¿Esto es donde está ambientado, se supone? Esto es... Lo ponía en la descripción, ¿cómo era? ¿Brania Brai, no? Creo que sí No, eslovenia, me parece Eslovenia, me parece que es Los árboles están muy bien texturados, ¿no? Sí, tío, mira las huertas Ahí adelante ¿Las? ¿Las huertas? Ah, sí, mira, sí, sí No, pero las texturas de los árboles están muy bien hechas Y del asfalto también, está guapo Sí, sí, mira aquí la gravilla ahí en medio y todo El bache, el pedazo de bache, el burbazo que hay ahí en el bache, macho ¿Eh? Esto no puede ser, ¿eh? Yo, ahora ven, vamos a Vox ¿A Vox? Se va por un trasero Dice, esto no puede ser, ahí como que hay un problema grave No, el problema grave eres tú Sí Eh, pues hay una subida también guapa por aquí, ¿eh? Los que seguimos vivos, ¿venís? ¿Por dónde? Hacia Ostice Lipta Cop Aquí está el cartel Igual hemos bajado por ahí, ¿no? ¿Por dónde hemos venido? ¿Recto? Sí, hemos bajado, hemos bajado A la izquierda hemos venido ¿Hemos venido a la izquierda? Sí ¿Seguro? Sí, sí, seguro Sí, mira Ah, bueno, sí Tiene este rato 9-20 era, ¿no, chavales? 9-20 Qué buenos caminitos, ¿eh? Pues está muy guapo La textura del monte, el fondo y todo Se nota que es foto real, qué guapo Sí, está guapo eso, ¿eh? Un castillo y el fondo Piedras en la carretera aquí Sí Hay alguna textura, boom Por ahí se ve transparente Es inevitable, al final Son muchos metros Ah, para repasar Uy, me voy ¿Entras o qué, Dani? Sí, eh Ya estoy entrando Si va la voz Te estoy esperando Aquí, eh ¿Cómo va la vuelo, no? Con el hierro Mira, creo que la ciudad está ahí delante A ver si llegamos ¿Dónde estás, Dani? Entra ya Creo que estamos llegando al pueblo No sé si este es el pueblo Pero este es el principal, ¿o no? Seguro, sí Solo hay uno, ¿no? No Creo que hay dos pueblos Sí, este sí es el principal Aquí salimos a donde La salida de Rally Aquí está mi casa, chicos Cuando lo tenéis Os invito aquí a un chapito de vino A ver si sigue aquí A ver si sigue aquí esto Hola, amigos Aquí sigue Mira esta paranoia ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Eso es que el pavo Cuando está haciendo el mapa Se puso aquí los... Se acumuló todas las señales aquí Para ir distribuyéndolas luego Por el mapa Os habéis perdido el mejor detalle, chavales Chavales, chavales, chavales Mirad el cártel que tengo justo delante ¿De la sauna? Sauna relax, chaval Con final feliz Eso suena a un maridón, ¿eh? Pone final feliz 20 euros 20 euros Vamos a la estación del tren Que está para el otro lado Vamos ¿Por dónde se sale? Por aquí Y luego hay un montón de caminos más por ahí, ¿eh? O sea Tenemos Un par de horas aquí Para descubrir todo Ya sabemos cómo se va a llamar el vino ¿Cómo se va a llamar? Descubriendo El 100% Descubriendo sauna relax Es que no sé cómo se llama el mapa Por eso no lo digo Hradek Liktakov Izquierda, izquierda Y aquí derecha de nuevo Para el túnel, para el túnel, para el túnel Has pillado el rojo feo, ¿eh? Ese rojo es muy feo Es que solo escucho tu puto coche, Islof Es que solo escucho tu puto coche, Islof No me da la gana ¿Vas a decir tú lo que tengo que hacer o qué pasa? ¿Eh, papá? ¿Hasta dónde tengo con lo mío? Ya ves Va, el Islof Ahí ¿Dónde vas? Me colé Me colé ¿Vamos para allí? Caminito Hola, chaval ¿Cómo se mueve la dirección aquí en el camino? Qué guapo ¿Por aquí hemos venido antes? ¿Antes? Sí Sí, para arriba No te acordás Es que te creías Tú me habías salido Ah, vale Sí, sí, sí La que nos hemos salido todos, ¿no? Vale Sí ¿Me arrancas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Pero antes no hemos subido por aquí Sí, hemos dado la primera vez que hemos subido por aquí ¿De dónde estáis? Nos hemos separado Porque ahí a la izquierda dieron Caminillo Han tirado para la izquierda seguro ¿En una orquilla? No, no, derecha, todo derecha por la carretera Estamos en el túnel ese que él ha liado antes ¿De dónde se va? ¿El túnel? ¿Dónde era? ¿De Macao? A la derecha creo que de nuevo, ¿eh? ¿Pero tanto habéis bajado ya? Sí, sí, sí Ya vale Esperadle aquí Que si no Este sí que no lo has jugado ¿Tanto habéis bajado? Sí Pero era por aquí la derecha, ¿no? ¿O todo listo? A ver, ¿os mando la ubicación o qué con el WhatsApp? Sí, manda... Ya llegamos, ya ¿Por ahí? ¿Flop, sí? Sí, sí, sí ¿Sí? Yo me he dado la vuelta aquí Voy Yo es que sé dónde... Mira, arranca, le he echado todo el reparto adelante Mira, mira, mira cómo hace Estás como el Mustang, este nuevo, ¿no? Eso es Y en por ti en adelante Mira, me quedan quietos Y patinas rápido La rueda ¿Te gusta? ¿Están ahí o eslo? No No, ¿no? ¿No tenéis mapa? No Franca, tú tienes el mapa grande ¿Dónde están? No, no, no tiene mapa No, no tiene mapa A ver, quedamos en el bar de Pachi Ahí, en la plaza del pueblo Ah, mira, el túnel Se está aquí, el túnel Sí ¿No veis ojo? Sí, acabo de pasar el túnel Según habéis pasado túnel Derecha, aquí están Sorry, sorry, sorry Es que esto no frena Madre mía, vaya polvareda No veo nada Ya ves Vale, no Otra vez Hola, venga Yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido Ha sido eslo Ah, el papel Sí, claro Sí, papel Ya, claro Ahora me doy la fuga Y ahí te quedas La policía Y la matrícula Te has dejado la matrícula ahí Y si buscamos una buena zona Para sacar la bonita miniatura Que hay que hacer Para este precioso vídeo Ya, pero cambia el coche Si vais todos con trasera No, no, no Da igual Para que se vea la variedad Pero digo Que si vais todos con trasera Yo no quiero ir con delante ¿Para una foto? ¿Qué más das? ¿Ibas a estar parado? Sí, sí Foto sí Pero luego No, luego no Tú te quedas con delantera Has cogido delantera Pues te quedas con delantera A mí no me marees, ¿eh? Mira, aquí hay buen sitio Mira Ya Está bueno Quédate la replay Sí No me acabo de creer No me acabo de creer lo que me acaba de salir ¿Te has hecho? Sí, tío Por arriba y de lado Esto, práctica Mira, mira Un bar, un bar, un bar, tú Yo paro Yo paro que me estoy cagando Hala ¿Estamos un chiquito ahí en el bar de Pachi? Un chato de sidra Pácate una cera Un chato de sidra Perdón El M3 rojo E36 ¿De quién es? Ranka Muevete un poco Que estás un poquito bugueado ahí con el escaloncito La cera Vamos a poner esto por aquí Ahí no puedes aparcar, rancho Aquí está el sitio, tío Tampoco es justo, ¿no? Espera, yo os hago Pero así de la... De culo A ver, poneros ahí Mira, tú sacas la Pitch ¿Ves la horquilla de ahí del fondo, no? ¿La ves? O la horquilla, la de atrás ¿Pillando la Pitch no la pillas? ¿Pillándola? La foto de aquí ¿Ves la horquilla, no? Sí, pero no tengo cámara libre puesta, ¿eh? ¿Ah, no tienes F7? No, no lo tengo ahora mismo, no Verifique archivos de Steam Pues... Creo que no tengo, vamos No, no tengo Echa tú la cruzada y yo te saco la Pitch Yo ahora Pitch Con el F7 Aquí se acaba el mapa, ¿eh? Tú subes arriba cruzando y yo saco la foto Aquí Aquí se acaba el mapa, aquí abajo ¿Me entiendes lo que te digo, no? Te vas para abajo, ¿eh? Sí, voy yo a hacerla entonces Sí, Ranka, ¿dónde vas? Mientras, eh, cruce Y ya está, sale ¿Pero qué, para arriba o para abajo? Tú da igual Haz Y yo saco fotos Tú subes y bajas ¿Me aparto yo de aquí? No, no Tú lo ha marcado en aquí Intentamos meter Entra, ¿sabes? Qué bonito es este coche, tío Está muy bien hecho, ¿eh? Qué mando embrague No sube, ¿eh? El pequeñín este Había que haber puesto el vitaminado Mejor que esa No sé si voy a poder hacerla Vale, de aquí te cojo Así que vete allí Y cuando quieras El islove se pone bien, macho Islove, ¿eh? O sea, siempre molestando Islove Punto muerto ¿Qué haces? ¿Por qué? Estamos todos de frente, tío Es poco realista El Iago de mis tiempos, ¿eh? El Iago de mis tiempos, ¿eh? Cuéntate aquí, Iago Voy para arriba de nuevo Que sepáis que llevo ya Tres embragues gastados en este coche, ¿eh? ¿Varias de ruedas? Nada, las ruedas han aguantado más que el embrague Total, que se ve muy lejos el coche, ¿eh? Va a ser como que está ahí, ¿no entiendes? Nada de falta tampoco Ahí va Ya está, ya ha sacado un 20 Otra para abajo ¿Otra para abajo? ¿Hay alguna manera de quitar esto? Que salen aquí el primero, el segundo, el tercero y todo eso F9 creo que es Oh, Virgen María Te rezo aquí Vale, que me ha ido Cristo nante ¿Te creías que era solo para ti? Te muere Yo sí, por eso te digo que llevo tres embragues ahí gastados Me mato Huele a humo Huele a humo, no será mi bumper Oh, menos mal que había una escapatoria aquí recta Ah, yo también por ahí ¿Qué escapatoria? ¿Sí? ¿El tramo? Sí, bueno, escapatoria, tramo, llámalo Llámalo como quieras Es de gravía ¡Un guapo, chaval! ¡Muy va, iba, 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 iba! Vea, que vistas para abajo ahí ¡Muy, chaval! ¡Flipa, ¿eh? Entre troncos ahí ¿Qué es eso? ¿Una Ginkana? No, un típico rally con Lee McCrae. Sí, 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 entre troncos, sí. En Gales. Vale, pero no es porque se ha matado, Paco. No, no. Se mató. No. Guau, no se ve nada aquí atrás. Ya, ya, con el polvo está mal, que guapo. Ahí va, ahí va, con el hierba. Qué guapo. Es que ya no se ve la carretera, tío. Con tanto humo. Todo hierba casi en una hora. Estamos en el pueblo ya. Vale, pues yo me voy al masaje relax y termino el vídeo. Está una relax. Hola, buenas. Y un completo, por favor. Gracias. Gracias. Qué bote, eh, Ranca. Adiós, si desaparece. Adiós, eh. Ese sí que ha entrado al sauna relax. Pero literal.